Bueno, ¿qué está con nosotros? Varios padres de familia de una preparatoria al sur del condado hacen una serie de acusaciones en contra del entrenador de béisbol. Noticias Univisión Contigo se ha involucrado en este caso. Ya Oscar Machado fue investigar y ahora nos acompaña en vivo con toda la información. Ya Oscar, ¿qué tal? Pero muy buenas noches. Al menos 20 padres de familia afirman que el entrenador de la preparatoria Montgomery, el señor Manuel Hermosillo Sr., ha abusado física, mental y emocionalmente de sus hijos. Esto a pesar que este entrenador ha ganado muchísimos campeonatos. El distrito escolar ya tomó cartas en el asunto. Es uno de los deportes predilectos de chicos y grandes. Para los jóvenes deportistas de la preparatoria Montgomery en San Diego, el jugar béisbol se ha convertido en su mayor pesadilla. Él se ensañó mucho con mi hermano pequeño. Lo sentó por 95% del juego y eso es su derecho. Como coach es su derecho. La única diferencia que él sobrepasó su línea fue estar abusado. Ya sé que nunca te has sentado. ¿Qué se siente que te sientes? ¿Ya se acostumbraron tus nalgas a la banca? Según Perla Calentervidis, este es el trato que supuestamente el entrenador, Manuel Hermosillo Sr., le da a sus jugadores, antes, durante y después de cada juego y práctica. Y en una ocasión, el abuso se tornó físico para el hijo de José Ángel Mancillas. Igual donde se ve la parte roja. Me dice, no, pues el coach Hermosillo me pegó un pelotazo. Le digo, ¿cómo pasó? Y me dice, estábamos en un reel, lo mismo que te comenté ahorita. Este, no le tiré. Me dijo que por qué no le había tirado. Y fue cuando la siguiente pichada, este, me tiró duro, me dice, y me pegó aquí, abajo de la rodilla. Y le contestó, eso es lo que te pasa por contestarme. Cansados de tanto maltrato, los padres de familia sometieron una queja formal ante el distrito de preparatoria Sweetwater Union. El distrito está tratando las inquietudes de los padres con toda seriedad. Estamos investigando el asunto a fondo. Ahora el Departamento de Recursos Humanos seguirá con las propiedades debidas. Pero también es una, en este momento es un asunto confidencial. Noticias Univisión Contigo fue personalmente hasta la casa del entrenador Manuel Hermosillo Sr., quien abrió la puerta para responderme fuera de cámara, que por el momento el sindicato de maestros al que pertenece le había aconsejado no hablar del tema. ¿Qué precio vamos a pagar para que nuestros hijos jueguen? Y cabe mencionar que los entrenadores escolares deben regirse por un código de conducta estipulado tanto por el distrito escolar como por la Federación Intercolegiala de California, conocida como CIF. Esto de mi parte desde la sala de redacción.